Falleció este jueves el escritor, gestor cultural y militante revolucionario Ángel Pichardo Almonte, según informó la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huast, donde se desempeñaba como profesor en la Escuela de Sociología. No se ha informado la causa de su fallecimiento. Pichardo, director del área cultural y de salud de la Fundación Cofradía, nació el 29 de febrero en Santo Domingo y era doctor en medicina de la Huast. Además, fue reconocido como un militante revolucionario internacionalista. Entre sus obras se encuentran Enséñame a amar y otros cuentos, reflexiones cotidianas, ser que ama transforma, revolución cotidiana, espiritualidad y política, pedagogía de la solidaridad y abordaje desde la cultura, de la dominación, androcentrismo, prevención de la violencia basada en género e intervención con hombres agresores. Estos escritos y artículos han sido publicados tanto en medios dominicanos como internacionales. En agosto de 2022, Pichardo presentó su obra Los Caminos del Ser y otros cuentos cuánticos, en la cual invita a explorar nuevos caminos y romper con la concepción lineal del tiempo. El autor anima a los lectores a recorrer una infinidad de caminos que antes habían sido negados.